Hola, bienvenidos al canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer flan de leche sin huevo, sin horno, cremoso y muy sabroso. No olvides suscribirte al canal. Los ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de queso crema, una lata de leche condensada equivale a 370 gramos, una lata de media crema equivale a 225 gramos, una cajita de leche evaporada que equivale a 250 mililitros, 3 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor, cada cucharada contiene 7 gramos y un sobre de caramelo. Yo te voy a estar dejando en la cajita de información cómo prepararlo casero. Y ahora sí, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner el caramelo en el refractario. Recuerda que puedes utilizar molde o topper que tengas en casa. Con la ayuda de una cuchara vamos a esparcir muy bien el caramelo por todas las paredes del refractario. Una vez que lo tengamos listo, así es como nos debe de quedar y reservamos. En media taza de agua a temperatura ambiente vamos a hidratar las 3 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Mezclamos muy bien y dejamos reposar durante 2 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo así es como nos ha quedado, vamos a llevarla a derretir al horno de microondas por 30 segundos. También la puedes derretir a baño María y es así a como nos debe de quedar, reservamos. En el frasco de la licuadora vamos a poner el queso crema. La leche condensada. La media crema también la puedes sustituir por crema de leche. La leche evaporada. Y la grenetina ya vamos a licuar durante un minuto aproximadamente. Vertemos la mezcla en el caramelo y ya vamos a refrigerar durante 3 horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Pasado el tiempo, con la ayuda de una cuchara vamos a despegar bordes para asegurarnos que esté listo. Servimos en una bandeja o charola de tu preferencia. Le damos vuelta con mucho cuidado. Y ya como puedes ver, este delicioso flan de leche se desmolda muy fácil. Retiramos el molde con mucho cuidado. Y vertemos con el caramelo que nos ha quedado en el molde. Mira nada más que delicioso este flan de leche y queso crema queda muy rico. Y listo. Así de fácil y rápido fue preparar ese exquisito flan de leche sin huevo, sin horno, muy sabroso. Espero que lo pongas en práctica. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. El saludo especial del día de hoy es para Perla Aguñaga de México y Isabel Martínez de Tlaxaca, México. Me alegra que estén disfrutando de esas deliciosas recetas que compartimos en este hermoso canal. No olvides dejar un dedito arriba al video. Y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!